Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprende te va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam ¿Dónde está la música? Es un mundo genial Lleno de gente Es un mundo genial Caras sonrientes Es un mundo genial Partirlo es vital Fue el día más extraño de mi vida Pero comenzó como cualquier otro 91, 92, 93, 94 Como cada mañana Empecé mis ejercicios 98, 99, 100 Ya vi todos los canales Pero no hay nada interesante Comencemos con la rutina Primero el calentamiento Porque si no me dan calambres ¿Qué pensaban? ¿Que un cuerpo así se hacía solo? Están equivocados Me gusta hacer ejercicio Es todo La, 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 la Me prepararé para correr en la mañana ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja Hola Me gustan los deportes Hacen que me mueva Hola, Rita Hago mis ejercicios Para, para, para Para, para, para Te veo después Fue cuando me encontré a mi amigo ¡Velo! De manera extraña No respondió a mis saludos habituales ¿Saludo de gusano? Oh ¿Saludo a Jelly? ¿De empresario? Este nuevo no me lo sabía Tal vez era algo más ¡Velo! ¿Estás enojado conmigo? Por favor, discúlpame por lo que haya hecho Tomaré tu silencio como un sí ¡Amigos de nuevo! ¡No! De repente las ideas llegaron a mi mente Nada se movía Ni mis amigos Ni los dodos Todo estaba congelado Menos yo Tuve que usar mi técnica especial de relajación ¡Ah! ¡Lo tengo! Mina es la persona más inteligente de Jumbo Ella sabrá qué pasa Ah, pero no podía dejar a mi mejor amigo Llevé a Velo conmigo Al laboratorio de mi mente ¡Ah! 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 Quedarás aquí, yo buscaré a Nina. Me aseguré de que Melo estuviera cómodo, ya que se tenía que quedar solo. ¿Hay algo más que puedo hacer? Sí, escucho un poco de música. Oye, Gumo, sabes que no me gusta escuchar música cuando juego pelota a Jelly. Oh, eso es extraño. Por favor, Gumo, habla en serio. ¿La música? No había música en Jambo. Es por eso que todo estaba congelado. Si no fuera por la música en mis audífonos, yo también estaría congelado como los demás. ¡Nina! ¡Mina, mina! Como lo imaginé, Mina también estaba congelada. Pero yo tenía un plan. Dibujé todo lo que sucedía y se lo mostré a Mina. Ya. Creo que eso lo explica. ¿Dónde está la ecuación que dibujé en mi pizarrón? Estoy bien. Estoy escuchando música. Parece que mi dibujo no era lo suficientemente claro. Por eso me dibujé bailando con mis audífonos puestos. Ahora sí era claro. Mi ecuación, de nuevo. Gumo, no quiero escuchar música. Resulta que Mina no era tan lista como pensé. Así que tenía que ser muy claro. Ok, creo que esto es muy claro. ¡Gumo, me estás haciendo desesperar! ¡Ya! Ahora, vete de aquí. ¿El castillo? ¡Por supuesto! ¡La fábrica de música! Es que si no hay música en ya... Flanky, de sus amigos. Nuevo episodio. Sábado y domingos. 4, 30, 5 y 30. Aquí en Discovery Kids. Entonces, descubrí algo raro. Sí, muy extraño. Me sentía muy lento. La batería. Me estoy quedando sin batería. Si la batería se agotaba, adiós, Gumo. Pero tenía que permanecer en calma. Quiero ir a casa. La batería se agotaba, pero yo estaba a punto de resolver el problema. Tenía que mantenerme concentrado. No podía dejar que el miedo me controlara. Pero no podía continuar. Estaba muy cansado. ¿Y de repente? No sabía qué hacer. Tal vez beber jugo refrescaría mis ideas. Es un mundo genial lleno de gente. La fábrica se llenaba de nuevo. La máquina producía música. Y todo el campo se movía de nuevo. Es un mundo genial, ciudades y mares. Es un mundo genial, increíbles lugares. Es un mundo genial, y muy grandes y grandes. ¡Eres un héroe! Nos salvaste al levantar la botella del botón y ahora tenemos música y movimiento. ¡Salvaste a Jumbo! ¿Yo? ¿Yo salvé a Jumbo? Todos. ¡Vamos a celebrar al héroe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya podrán imaginar mi sorpresa. Se presionó el botón y la música se detiene y todo se congelaba. Todavía me faltan 20. ¡No, se presionó el botón! ¡No, se presionó el botón y laests! ¡No, se presionó el botón y la ves por Congress! ¡No, se presionó el botón y la suma de binder del botón y la nuestra! ¡No, se presionó el botón tu ren turns! ¡No, lo lanzamos! ¡No, se presionó el botón de Nossa****